hola como están mi nombre es finlander y para mostrarte el artículo de monkey muy buen artículo muy buen precio buen sonido fácil de usar trae su bluetooth trae para reducir tu sonido a tu manera e inalámbrico esto también se puede poner alámbrico pero es inalámbrico también tiene carga le dura hasta guau aproximadamente de la primera durado casi ocho horas increíble fácil de usar lo prendes lo cambias a la emisora o a bluetooth no le puncho bluetooth porque se va a conectar al teléfono y me va a borrar para la derogación pero muy buen servicio muy buen equipo muy bonito muy bonito eso depende como tú lo quieres por ejemplo aquí ahora mismo mira se escucha uno dos uno dos uno dos uno dos y para cantar es una maravilla una maravilla está muy chévere te lo recomiendo de verdad verdad te lo recomiendo muy bonito es de 520 watts se puede usar adentro y se puede usar afuera depende cuánto volumen tú quieres pero para hacer un pari aquí adentro perfecto sinceramente aquí yo no estoy promoviendo nada a cambio de nada todo me lo piden ahí dice el video y si se lo recomiendo de corazón está bueno para rebanar nosotros no somos cantantes profesionales pero nos gusta vacilar ya cantar canciones alegrar una fiestecita y bueno como dice hay una chate que dice me está oficiando la pena siento que me falta aire lo que a mí me ha pasado no se lo deseo a nadie fue un cohete dirigido e impactó mi corazón mi mujer está con otro me ha jugado la traición ahí se lo tengo chao 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 chao